El dominicano José Fernando tiene más de 15 años vendiendo empanadas en la 207 y Sherman en Manhattan. Y adivinen, ha logrado traer a su familia a New York, tiene su carro, su casa y se da las vacaciones que quiere. A pesar de que tenía buena estabilidad en República Dominicana, llegó un momento en que su economía se desplomó y decidió dejarlo todo y salir del país para poder sobrevivir junto a su familia. Yo empecé aquí vendiendo 50 pesos, 75 al día, hasta que hice mi punto. Ya yo tengo clientes que vienen de Boston, Massachusetts, Connecticut, los domingos, tengo que ir de Filadelfia, de donde quiera, hasta de Miami, tengo clientes. Expresó que aunque no fue fácil empezar una nueva vida en un país diferente, su mentalidad de ser su propio jefe y recomendaciones de amigos les permitieron establecerse. Porque tenía un amigo en la 181 que yo iba a comprarle empanadas, entonces yo había llegado de Santo Domingo y él me dijo oye este negocio, tú te puedes buscar unos pesitos semanales, fájate en eso y hasta el día de hoy le agradezco a ese amigo. Hace unos 15 años que este negociante solo sabía comprar y comer empanadas, yaniqueques y quipes. Sin embargo, hoy en día es todo un experto preparando esos alimentos. No sabía, no sabía, nada, nada sabía, pero cuando usted tiene amor y el deseo de algo, todo lo logra. Tú me entiendes, si tú te pones positiva y te van a manejar un avión, hasta lo manejas, si te pones positiva. Mira, este señor tenía negocio en Santo Domingo y mira cómo está vendiendo empanadas, pero gracias a Dios no me puedo quejar de mi negocio. Entonces usted es la poca, dentro de los dominicanos que llegó aquí para optar por irse por el bien, por trabajo del bien. Claro, claro, siempre me ha gustado, mi padre me enseñaron a trabajar correctamente y hacer la... Es tanto la clientela que ha logrado mantener que desde las 6 de la mañana abre su puesto en la 207 y Sherman en Manhattan. Me gusta la... de la forma en que ellos trabajan y de las mercancías que tienen, muy buenas. La gentileza que tienen, las personas, son gente muy amable, son gente trabajadora que se levantan día a día, sol a sol, a trabajar. Viven de su trabajo, han levantado sus hijos trabajando. El señor Fernando y su esposa tienen muchos años en esta equina y son los mejores patelitos y la mejor empanada que yo he comido. Yo vivo peleando con ellos porque ellos le echan demasiado queso a eso. Y yo le digo, pero vean acá, ustedes se le echan queso. Y ellos dicen, ah, porque a los clientes les gustan, pero son los mejores. El comerciante destacó que sus padres le enseñaron a hacer las cosas bien hechas y han dado sus frutos. Saqué mi ranchito de aquí y tengo un tietico en la marquesina, traje mi familia, todos mis hijos, lo traje de Santo Domingo y hasta el día de hoy tengo más o menos un ranchito moderado allá en Dominicana. Bueno, bueno, que hay que hacer las cosas bien hechas y porque hago las cosas bien hechas, creo que las hago bien y que tengo suficiente cliente. Tengo aquí empanadas, yaniqueque, empanadas, yuca, patelitos, quipes y jugos naturales, todos naturales. Gracias a sus esfuerzos y sacrificios, tiene hoy una estabilidad envidiable. Yo cuando vengo, voy a trabajar. Cuando me voy para Santo Domingo, a playas, ríos, montañas, a gozar, tres meses gozando y nueve de trabajo aquí. Que hay que trabajar, que hay que dedicarse a las cosas y cuando usted vaya a hacer algo, hágalo con amor, con fe, que toda la vida le va a salir bien. No importa el tipo de trabajo que usted realice aquí en New York, mientras sea dignamente, tengas determinación y objetivos, puede lograr todo lo que te propones, así como lo hizo este negociante y vendedor de empanadas. Yo, Andri Jiménez, Objetivo 5. Mientras tanto, yo voy a desgustar una de estas ricas empanadas o yaniqueques. Gracias por ver el video.